...de Mirka donde se encuentran los niños que están aquí a mi izquierda y precisamente la rondalla que hoy va a ser la protagonista. Está a punto de empezar a tocarnos los villancicos pertinentes y nosotros ofrecerles el reportaje de toda su gira que van a hacer hoy por Mirka y por Punta Llana. A eso de las 11 más o menos, mi reloj marca ahora mismo las 15, más o menos a las 11 ya tienen que estar en el municipio de Punta Llana. Van a interpretar un par de villancicos, unos cuantos, y después ya nos iremos hasta el municipio de Punta Llana. Pero primero vamos a grabar esta minigira de la rondalla, esta turné que van a hacer, primero por Mirka y después por Punta Llana. Aquí desde el pabellón de lucha canaria, que estamos viendo aquí con arena negra, desde aquí vamos a expresar todo nuestro apoyo a la rondalla para verlas actuar. Y bueno, pues ahora no tengo nada más que decirles, simplemente que disfrutéis de la actuación un poquito. ¡Gracias! 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 Amir, amir, con la emoción, amir, amir, con la emoción. Amir, 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 con la emoción, amir, con la emoción, amir, con la emoción. Amir, 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 con la emoción. Amir, amir, con la emoción, amir, con la emoción. Amir, amir, con la emoción. Bueno, pues para darnos un respiro nos hemos tomado un chocolate. Un chocolate que...